Bien, ¿qué tal amigos? Un cordial muy buenos días a cada uno de ustedes y especialmente a los estudiantes del segundo grado de la institución educativa Ernesto Yescanseco. Vamos a iniciar nuestra secuencia de Aprendo en Casa en la semana número 10. Y en esta semana el Ministerio de Educación ha programado la competencia Resuelve Problemas de Cantidad. Específicamente vamos a interpretar gráficos que contienen números decimales. Vamos a utilizar como recursos nuestra plataforma virtual Aprendo en Casa del Ministerio de Educación en donde está programado todas las actividades que vamos a cumplir en esta semana. De la misma forma, en nuestro cuaderno de trabajo resolvamos problemas número 2, la ficha 3, específicamente la página 46, que se encuentra disponible en la sección Recursos de Plataforma Virtual Aprendo en Casa, Lapiceros de Colores, Regla y Nuestro Portafolio. Leamos y observamos la siguiente situación. Interpretamos gráficos que tienen números decimales y aquí precisamente tenemos nosotros un gráfico que contiene números decimales en donde especifica días y precio de dólares. Y la línea roja que apreciamos aquí, precio de venta, la de color verde, precio de compra, así como también día de compra y día de venta. Ana y Felipe se dedican al cambio de dólares. Ellos registraron la variación de la compra y venta de dólares de los días del mes de junio. Esto les permitió observar en qué días hubo mayor diferencia entre los precios de compra y venta. Ana y Felipe compraron 10 mil dólares el 5 de junio. Ana vendió los 10 mil dólares el 8 de junio y Felipe el 23 de junio. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál de ellos obtuvo mayor ganancia en la compra y venta de los 10 mil dólares? Vamos a resolver esta situación problemática a lo largo de este trabajo. Comprendemos la situación. ¿De qué datos se dispone en la situación? Un gráfico que representa la variación de la compra, línea verde, y la de venta, línea roja, de dólares en los días del mes de junio. Los 10 mil dólares que Ana y Felipe compraron el 5 de junio y los vendieron en fechas distintas. Ana vendió los 10 mil dólares el 8 de junio y Felipe el 23 de junio. Pregunta número 2. ¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación? La situación nos permite comparar las ganancias que obtuvieron Ana y Felipe al realizar venta de los 10 mil dólares en fechas distintas. Diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para determinar quién obtuvo mayor ganancia entre Ana y Felipe. Estrategia. Primera estrategia. Calculo lo que gastaron Ana y Felipe al comprar 10 mil dólares el 5 de junio. Calculo lo que ganaron Ana y Felipe al vender los 10 mil dólares. Para Ana, calculo lo que recibió Ana al vender 10 mil dólares el 8 de junio. Determinó la ganancia que obtuvo. Para Felipe, calculo lo que recibió Felipe al vender los 10 mil dólares el 23 de junio. Y determinó a la vez la ganancia que obtuvo. Finalmente, comparo las ganancias tanto de Ana y Felipe. Algunas nociones básicas. Consideraciones para las operaciones con decimales. Debemos tener presente que en la adición y sustracción de números decimales se aplican las mismas reglas que en las operaciones con números naturales. Pero, en la multiplicación, dicha extensión no es tan inmediata. Es decir, se sabe que el producto de dos números naturales siempre será mayor que ambos números. Pero, con los números decimales, si uno de ellos es menor que la unidad, el producto no será mayor que ambos números. Un algoritmo para la multiplicación de decimales se puede deducir, como en el caso de la adición y sustracción de números naturales. Multiplicar los números como si fuesen naturales. Poner la coma para que en el resultado haya la cantidad total de cifras decimales de los factores. Para la multiplicación de un número decimal por una potencia de base 10, basta desplazar la coma hacia la derecha tantos lugares como indique el exponente de 10. Esta regla se basa en el sistema de enumeración decimal. Vamos a ejecutar la estrategia o plan. Para determinar cuánto gastaron Ana y Felipe en la compra de 10 mil dólares el 5 de junio, observamos en el gráfico la línea verde que indica el precio de compra de cada dólar. Observamos que el 5 de junio el precio de cada dólar fue 3,150 soles. Entonces, para determinar cuánto gastaron el 5 de junio en la compra de 10 mil dólares, multiplicamos 10 mil dólares por el precio de cada dólar, que equivale a 3,150 soles. Entonces, multiplicamos 10 mil por 3,150 soles, que nos resultaría esta cantidad de 31,500. ¿Qué hacemos con la coma decimal? Como 10 mil tiene cuatro ceros, entonces vamos a trasladar cuatro espacios numéricos hacia la derecha. Entonces, tenemos la coma 1, 2, 3 y 4. Dado que no tenemos más números, entonces adicionamos ceros. Y entonces, la coma decimal se ubicaría aquí. Y como que después de la coma decimal tenemos expresiones ceros, Entonces, nosotros decimos de que comprar 10 mil dólares el 5 de junio les habrá costado a cada uno 31,500 soles. Sigamos respondiendo. Para determinar lo que recibió Ana al vender 10 mil dólares el 8 de junio, Observo que el gráfico de línea roja, que indica el precio de venta de cada dólar, Observo que el 8 de junio el precio al que vendió cada dólar fue de 3,150 soles. Entonces, para determinar cuánto recibió Ana el 8 de junio al vender los 10 mil dólares, Multiplicamos 10 mil por 3,154. Corremos cuatro cifras y entonces el resultado sería 31,540. Al vender 10 mil dólares el 8 de junio, Ana recibió 31,540 soles. Sigamos respondiendo. Para determinar lo que recibió Felipe al vender los 10 mil dólares el 23 de junio, Observo que el gráfico es sólo la línea roja, Ya que ésta indica el precio de venta de cada dólar el 23 de junio, Y el precio del dólar sería 3,180 soles. Observamos que el 23 de junio el precio al que se vendió cada dólar fue de 3,180 soles. Entonces, para determinar cuánto recibió Felipe el 23 de junio al vender los 10 mil dólares, Multiplicó 10 mil por 3,180 milésimas. Entonces, 10 mil por 3,180 milésimas nos resultaría 31,800, Siguiendo la misma técnica de correr los espacios para ubicar la coma decimal. Entonces, digo, al vender 10 mil dólares el 23 de junio, Felipe recibió 31,800 soles. Sigamos respondiendo. Comparo la ganancia que obtuvo Ana y Felipe. Ana y Felipe compraron 10 mil dólares. Gastaron 31,500 cada uno. Para determinar la ganancia que obtuvo cada uno, Debo restar lo que recibió al vender los 10 mil dólares y lo que gastó al comprarlos. Como Ana recibió 31,540 al vender los 10 mil dólares y gastó 31,500 al comprar su ganancia fue de 40 soles. Si nosotros restamos 31,540 menos 31,500, la ganancia resultaría 40 soles. Como Felipe recibió 31,800 al vender los 10 mil dólares y gastó 31,500 al comprar su ganancia fue de 300 soles. Entonces, al restar 31,800 menos 31,500 nos resultaría 300. Al comparar ambas ganancias, 300 soles y 400 soles, observamos que Felipe tiene mayor ganancia. Restamos 300 soles menos 40 soles nos resultaría 260 soles. Entonces, la respuesta a nuestra situación significativa sería, Felipe obtuvo 260 de ganancia más que Ana. Reflexionamos sobre lo desarrollado. ¿Qué variantes podrías hacerle a los precios usados para responder a la pregunta de la situación? La respuesta lógicamente es libre. A manera de ejemplo, presentamos la siguiente respuesta. Como Ana y Felipe compraron dólares el mismo día, podría calcular la diferencia del precio del dólar en el que lo vendió cada uno de ellos y multiplicarlos por 10,000 dólares. ¿Por qué se debe alinear la coma decimal en una adición o sustracción? La respuesta es libre. A manera de ejemplo, presentamos la siguiente respuesta. En una adición o sustracción, debo alinear la coma decimal porque la estructura de los números decimales es parecida a las de los naturales. Hay que sumar o restar enteros con enteros, decimales con decimales, décimos con décimos, centésimos con centésimos, milésimos con milésimos, etc. Alinear la coma decimal me permite encontrar este orden. Para seguir aprendiendo en casa, estimada y estimado estudiante, con la finalidad de realizar tus aprendizajes matemáticos, te invitamos a revisar los desafíos de las páginas 42, 43, 44, 45, 50, 51 y 52 del cuaderno de trabajo matemática Resolvamos Problemas 2. Disponible en la sección Recursos de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Muchas gracias.